Hola, yo soy Viviana Ortega. Esperemos que todos tuvieron un buen verano. En este video les voy a dar detalles de eventos que están por venir e información importante que será útil para el primer día de clases. El 24 de julio a las 12 de la tarde, las rutas de camión nuevas se publicarán en nuestro sitio de internet. Si necesita transporte para su estudiante, tome un momento para revisar las rutas disponibles y observe el color de ruta que mejor se adapte a su familia. Tendrá una oportunidad más adelante para inscribirse para el camión de su preferencia. El transporte solo está disponible para estudiantes de grados Kindle al octavo grado. El 31 de julio y el primer día de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es el día de firma obligatoria para todos los estudiantes. Padres pasen por la escuela a cualquier momento del día para actualizar la información de su estudiante. Va a poder saber quién es el maestro de salón de su hijo también. Gathering of the Pack es nuestro evento donde van a poder conocer sus profesores y compañeros, también ver el salón y recibir más detalles sobre el año escolar. Este año va a haber tres días diferentes para estudiantes. Estudiantes que están en grados Kinder al cuarto grado será el 7 de agosto, de 5 y media a 7 y media. Para estudiantes en los grados quinto al octavo grado será el 8 de agosto, de 5 y media a 7 y media. Y para estudiantes en nuestro programa de prekínder, tres años y cuatro años será el 13 de agosto a las 4 y media. El 5 de agosto a las 10 de la mañana se abre la registración de camiones. Por favor, complete el formulario para poder inscribirse al camión de su preferencia. Los estudiantes serán seleccionados por orden de llegada. El primer día de clase para estudiantes en grado Kinder al octavo grado será el 12 de agosto. El primer día de clase para estudiantes del programa del prekínder, tres y cuatro años, será el 14 de agosto. Este año los mensajes de parte de la escuela llegarán a su teléfono por Remind. A parte de nuestra página de internet, también tenemos página de Facebook y Instagram, donde también publicamos anuncios de la escuela. Mensajes de los lunes, les llegará mensaje de los lunes, cada semana daremos actualizaciones. Los martes publicamos anuncios en nuestra página de internet. Y cada mes va a recibir un boletín de parte de su maestro, dándole detalles de lo que están haciendo en clase. El procedimiento para dejar y recoger a su estudiante. Este año las clases van a ser de lunes a jueves de 9 a 4 de la tarde y los viernes será de 9 a 2 y media de la tarde. El cuidado temprano empieza a las 7 y media. Se puede inscribir para este programa durante el día de firma. Si no necesita el cuidado temprano, puede empezar a dejar a su estudiante en la escuela empezando a las 8 y media. Para recoger a su estudiante, el maestro les va a explicar los procedimientos porque cada salón es diferente. Pero los padres con estudiantes en grados prekínder al tercer grado van a tener que entrar a recoger a sus estudiantes en el salón. Padres con estudiantes de grados 4 a 4 al octavo van a poder recoger a sus estudiantes en frente de la escuela. TTCS requiere mochilas transparentes y preferimos que las loncheras también sean transparentes. Si tienen preguntas sobre eso, por favor comuníquese con la directora de la primaria. Este año para estudiantes en la escuela secundaria van a tener casilleros, van a empezar a usarlos en septiembre. Uno de los objetivos grandes de este año para nuestra escuela es mantener la asistencia. Este año escolar los maestros llamarán a casa cuando los estudiantes no estén en clase. Después de las llamadas, si el estudiante sigue faltando, será elevado al director y al consejero. Tenemos más información para todos en el día de firma y en el Gathering of the Pack. Si tiene alguna pregunta o duda, háblenos a la escuela y pide hablar con Viviana Ortega. Gracias y nos vemos pronto.